El plan de expansión de SENS es el proyecto de inversiones más importante en toda la historia de la empresa. Gracias a este proyecto, se modernizarán y construirán nuevas subestaciones y se repotenciarán líneas de alta tensión en Norte de Santander y Sur de Cesar. Diferentes obras de este proyecto ya se entregaron para mejorar la calidad en la prestación del servicio de energía a cerca de 500 mil usuarios. Plan de expansión de SENS avanza. Con una inversión de 277 mil millones de pesos, el plan de expansión de SENS está transformando la infraestructura eléctrica que requiere Norte de Santander y Sur de Cesar para atender los retos económicos de una región que necesita energía de calidad para el desarrollo de proyectos petroleros, agrícolas, industriales, mineros y los retos y sueños de más de un millón de personas que habitan en los 47 municipios que atiende la electrificadora. Proyecto Conexiones al STN. Ejecutado. Este proyecto es el primer logro del plan de expansión. Modernizó dos de las subestaciones más importantes para la transformación de energía en Norte de Santander. Subestación Ocaña y Subestación San Mateo en Cúcuta. En la subestación Ocaña se instalaron dos nuevos autotransformadores trifásicos y en la subestación San Mateo, tres, aumentando la capacidad de transformación de energía. Estas dos obras generaron 500 empleos. Proyecto Conexión Tibú. Avanza. Con la modernización de la subestación Tibú, la nueva subestación Socuabón y la línea de 115 mil voltios que conecta estos dos complejos eléctricos, los habitantes del Catatumbo contarán con una infraestructura eléctrica que permitirá el suministro de energía al sector industrial y un servicio con calidad a las familias de la región. Esta obra se proyecta entregar en julio de 2017. Proyecto Sur de Cesar. Avanza. CENS inició la construcción de la subestación Buturama en Aguachica para dar más potencia al sistema eléctrico en esta región y mejorar el servicio a los usuarios que allí residen. En la subestación Ayacucho, en el municipio de La Gloria, a un costado de la Ruta del Sol, ya finalizó la construcción del edificio de control en este complejo eléctrico y la instalación de nuevos tableros de control y equipos compactos con última tecnología. Con estas dos obras en el sur de Cesar, se atenderá el crecimiento de la región, la industria y los nuevos puertos sobre el río Magdalena, garantizando energía a esta zona estratégica del país. Proyecto Repotenciación de Líneas. Avanza. CENS inició una importante obra para Ocaña y la provincia. La construcción y mantenimiento de la línea 115.000 voltios Ocaña-Convención, obra que al finalizar mitigará el riesgo a los habitantes de Ocaña por el traslado de 16 kilómetros de línea al oriente de la Villa de los Caro. Con esta inversión en estos municipios, la empresa prestará un servicio de calidad a usuarios y clientes. El plan de expansión de CENS avanza para que la energía siga uniendo a más de un millón de personas en norte de Santander, sur de Cesar y sur de Bolívar. Plan de expansión de CENS. La energía que nos une.